El Señor está ahí con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. A los dos, Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio breve de esta noche de hoy nos habla sobre cómo Jesús, entre tantas personas que los escuchaban, escogió a los doce. Y como dice el evangelista hoy, los escogió, no solo así, para estar allí cerca, sino para estar con él, y que los envíe a predicar, dándoles el poder de expulsar los demonios. Nosotros sabemos allí donde está Dios, donde está Jesucristo, allí está el bien, allí está el amor, la gracia. Ahí está todo lo que proviene de Dios, y allí donde está el diablo, allí está la envidia, el mal, el celos, la tribulación, la incertidumbre, cualquier otro mal y maldad. Y precisamente por eso Jesús los llama, para que ellos decidan por él y lo elijan a él. Y es tan bonito ir y escuchar cuando se nombran los nombres de los doce apóstoles. Eso es parecido al Antiguo Testamento, cuando de los doce hijos de Israel, de Jacob, nacieron doce tribus de Israel. Elección de los apóstoles significa elección para nueva misión, para que la palabra de Dios se mande por todo el mundo, que se derrame por todo el mundo, que la escuchen todos los pueblos y naciones, y que precisamente por eso se vea que Dios es cercano, que es Dios el amor, que está cercano a cada corazón humano, a cada persona, sin diferencia, sin distinción de qué color del piel tiene, qué idioma hable, qué nación pertenece o cuál o qué religión pertenezca. Precisamente lo que quiere Jesús es que se siga a él, que se vaya a él. Cada vez que leemos este evangelio, me viene en el corazón una escena tan querida. Cuando yo era niño, cuando tenía quizás nueve o diez años, y era precisamente después de que se eligiera Karol Wojtyla para el Papa, el Papa Juan Pablo II. En esos tiempos duros, cuando era muy difícil, nosotros podíamos testimoniar la fe públicamente en nuestras tierras. Aún así fuimos educados en el espíritu del amor por Dios y la iglesia. Nosotros íbamos regularmente a la clase de religión. Precisamente en Soses, nuestro párroco recibió la imagen original de Juan Pablo II desde Roma. Y él preguntó en la clase de religión, el que nombre los doce apóstoles sin parar va a recibir ganar esta imagen. Y de los que intentaron, pues nombraron dos, cinco nombres, pero no se acercaron a los doce. Mi hermano gemelo, que no es sacerdote, nombró los doce apóstoles. Y nosotros ganamos esa imagen. Y yo digo yo, me gusta decir, yo digo nosotros, ganamos esta imagen que hoy también, orgullosamente, que tenemos en nuestra casa familiar, en nuestra casa, en nuestro hogar. Precisamente eso fue posible, porque el corazón siempre ha sido abierto al Señor. Que se escuchaba al Señor, se oraba al Señor y se amaba al Señor. Se amaba a la iglesia. Y en la iglesia se cumplía esa unión y comunión religiosa. En la oración y por la oración a Dios, en el amor por la iglesia y por sus sacerdotes. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy también es tan importante que nosotros no olvidemos quién es aquel que nos ha llamado, quién es aquel que escogió a estos doce apóstoles. Es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Qué bonito es saber cuando alguien te conoce por el nombre, cuando te llama por tu nombre. Y a nosotros, el Señor llama, a cada uno de nosotros individualmente nos llama por nuestro nombre. Precisamente por eso, queridos hermanos y hermanas, en el primer sacramento que recibimos, en el sacramento del bautismo, siempre se pronuncia nuestro nombre. Cualquier nombre. Y después de eso, siguen las palabras, yo te bautizo. Que dice el sacerdote, en el nombre de la Santísima Trinidad, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En eso es muy importante saber que nosotros estamos ante Dios como individuos, no como muchedumbre, no como una multitud, una masa, como unas cosas y objetos, sino estamos al día ante el Señor como personas vivas. Es importante saber que cada uno de nosotros en su ser, en su vida, lleva la huella de Dios vivo, de Dios de amor. Nosotros en el mundo de hoy, queridos hermanos y hermanas, en cualquier tienda donde entramos, tenemos tantos bienes, tantos artículos, y luego decidimos y escogimos lo que nos gusta. Incluso existe la tienda que se llama Erección de la tienda. Pues en Dios es diferente. Dios quiere que le agrademos precisamente en el amor. Él quiere que igual que Él nos amó a nosotros con el corazón y vino con el corazón en medio de nosotros para salvarnos, que nosotros también así a Él le aceptemos con el corazón, le amamos con el corazón, lo elijamos con el corazón y nos decidamos por Él. Queridos hermanos y hermanas, a veces es triste quizás que nosotros, los mismos cristianos, muy a menudo no tenemos en el primer lugar a nuestro Dios. Elegimos varios consuelos, enseñanzas y caminos en nuestra vida y olvidamos de nuestro Dios. Jesús ha venido para realizar con nosotros la comunión en el amor. Por eso nosotros todos somos llamados al amor. Somos llamados a amar. Somos llamados a facilitar la vida unos a otros y no hacerla más amarga. Somos llamados a hacer el bien unos a otros, orar unos por otros y no ser la piedra para unos a otros. Somos llamados a celebrar a Dios con el corazón y en esa celebración pasar cada santa misa. Queridos hermanos y hermanas, ¿acaso tiene sentido si nosotros venimos a la misa y solamente miramos al reloj cuando va a terminar y que con el Espíritu ni siquiera estemos allí? Porque quizás nos atraen otros pensamientos, otros contenidos, y Jesús ni siquiera está cerca de nosotros, de nuestro corazón. Igualmente pasa a menudo que no soportamos a las personas en nuestro alrededor, ni en nuestras familias, ni en la iglesia. ¿Cómo podemos orar la oración más elevada de la iglesia? Que llamamos la víctima del amor de Cristo, la santa misa. Si no hay amor en nosotros, si no hay amor por Dios, por su palabra, por nosotros mutuamente y por nuestros prójimos, especialmente aquellos que están pasando la necesidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esto es la llamada que examinemos nuestra misión, que veamos si hemos respondido bien a la llamada de Dios, si nos llena el amor u otra cosa, o si en todo miramos solamente a nosotros mismos y a nuestro interés. Porque precisamente el mismo nombre de Jesús, Emanuel, significa que Él es Dios con nosotros. Y eso incluye en sí el nombre de la comunión. La comunión de Dios, del amor y de nosotros los fieles, feligreses, que fuimos creados de ese amor de Dios, y por ese amor de Dios, fuimos llamados a ser sus hijos amados. Si Dios nos ha amado tanto, si Él nos invita a amor y amar, ¿cómo podemos nosotros apagar el amor en nuestro corazón? ¿Cómo podemos crear mutuamente unas divisiones, odio, peleas, enemistad, desconfianza? Dios ha venido en medio de nosotros para que se glorifique por nosotros y que a través de nosotros se anuncie su palabra. Y su palabra es el Evangelio, la palabra buena nueva. ¿Cómo vamos a ser testigos del Evangelio si no lo testimoniamos con nuestro amor, con nuestro corazón abierto, con nuestras obras de caridad y con nuestras oraciones? Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, que habla sobre la elección de los apóstoles, que sea una invitación a nosotros, una llamada a la oración, a la comunión y una llamada a seguir a nuestro Dios Jesucristo en el amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, si no hay amor en nuestro corazón, si no hay amor en nuestras oraciones, en nuestras celebraciones de Santa Misa, si no hay amor en medio de nosotros los cristianos, entonces no habrá buen fruto, no estaremos ni cerca de Jesucristo. Y nosotros sabemos que Él ha venido para que tengamos la vida, que la tengamos en abundancia, en la plenitud. Por eso, queridos hermanos y hermanas, los vacíos de nuestro corazón, que a menudo crea el pecado y las limitaciones humanas, llenemos con la plenitud de la bondad, caridad, amor y misericordia de Dios. Volvamos unos a otros con el amor y hagamos todo unos a otros por el amor para que Dios realmente esté con nosotros, nuestro Dios, nuestro Emanuel. Precisamente por eso, hermanos, la fiesta de hoy de la Santa Inés, que era más una niña que una muchacha, tenía como 13 años, cuando fue determinada para el sacrificio, ella hizo el signo de la cruz y quería rechazar todo mal de sí y dijo, lo que no me podéis quitar jamás está profundamente en mi intimidad, porque yo he dedicado, consagrado mi vida a Cristo. Por eso prefiero morir que celebrar que aceptar algo por mi propia voluntad, algo que es inmoral. Dicen que le decapitaron o que murió por los golpes y heridas que le hicieron. Y ella murió con la oración por sus enemigos, deseando que sus enemigos se conviertan, que renuncien de su mal y pecado y que vuelvan a la gracia, al arrepentimiento, al amor, a Dios, que es el único que los puede salvar, nuestro mismo Salvador, Jesucristo. por eso, queridos hermanos, hermanas, nosotros también, reunidos aquí esta noche, entreguemos nuestros corazones a Dios, prometemosle la fidelidad, no olvidemos de sus palabras, no olvidemos que fuimos elegidos por él para que seamos predicadores, pero también que en su campo, llevando a los hombres a través del bien a través de nuestro amor, nuestras oraciones y nuestras obras de caridad. Que estas palabras y la conciencia que Jesús ha venido para permanecer siempre con nosotros sean para nuestro auxilio, para poder seguir a Jesús en buen ejemplo, en buena vida cristiana, en el amor cristiano, la misericordia, perdón y todas las obras de caridad. Amén. Amén.